Se han realizado algunas abriguaciones, son procedentes de la ciudad de Córdoba, esto es llamado telefónico, y bueno, la modalidad ya es muy conocida y difundida por todos los medios, donde hacen llamado telefónico a través de línea fija en un principio, tratan de recabar la mayor cantidad de datos posible, a lo de efecto después tener conocimiento sobre sus potenciales víctimas, llamando a familiares directos posteriormente, y así se desarrolla toda una cadena a lo de efecto de que, de alguna forma, ya sea a través de depósito de tarjetas telefónicas o de enero a través de algunas RappiPag o Western Union, se deposite un importe destinado a una persona con destino a otra provincia. Pero una de las personas efectúa una recarga telefónica por el valor de aproximadamente 200 pesos. Se está trabajando, por supuesto son hechos súbitos, espontáneos, donde la persona que recibe el llamado pasa por todos los estados emocionales, desde la desesperación, nervios, lo que hace justamente que se torne un poco creíble para esa persona este tipo de llamados, y sobre todo cuando tiene algún familiar que se encuentra de viaje o está alejado del domicilio. Por lo tanto, recomendamos a toda la población que en estos tiempos puedan comunicarse inmediatamente, tengan algún canal alternativo de diálogo y de comunicación con las personas, si bien no podemos pedir que las personas estén preparadas para todo tipo de delitos, pero sí que por lo menos ante situaciones que revisten cierta anormalidad o irregularidad en cuanto a su estado de salud, puedan comunicarse en formas alternativas a efecto de evitar este tipo de situaciones que después conllevan a malentendido o por ahí estafa de naturaleza. Gracias. 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 Gracias.